Bueno amigos televidentes, estamos acá una vez más en los estudios de Canal 20 con la señora, ¿cuál es su nombre señora? Gregoria. Gregoria, ¿de dónde nos visita usted señora? Rincón del Buey. De Rincón del Buey, sí. Usted es una señora necesitada, ¿verdad? Así que nosotros vamos a darle entrega de esta canasta, acá en Canal 20, si me permiso, le vamos a dar entrega de esta canasta a nombre de la escuela de Ayudo Maya Notoshi de Acción y Reacción y Canal 20. Para que usted se vaya con su canastita, señora doña Gregoria, ¿algo que agregar aquí a los estudios de Canal 20? Bueno, muchas gracias por lo que sí que me dasen y gracias a todos ustedes por eso. Bueno, así que esperamos que le sirva de mucho esta canasta, ¿verdad? A usted que lo necesita para estas fechas. ¿Qué tiene planeado para estas fechas, doña Gregoria? Bueno, al momento no he pensado en nada ahorita. No, no tiene listo nada. ¿Usted vive sola? Sí, tengo unos hijos, pero están casados ya. Ya están casados. ¿Usted dónde, en qué sector vive? En el Rincón del Buey. ¿En el Rincón del Buey? Sí. En el Rincón del Buey. Bueno, así que esperamos que le sirva de mucho esta ayuda que nosotros le hacemos acá en Canal 20 y que pase una feliz Navidad, doña Gregoria. Bueno, gracias por lo que sé que me dan y yo les agradezco mucho por el pequeño regalo. Bueno, está bien. Bueno, eso esperamos que esta canastita le sirva a usted, ¿verdad? Para que la pase, para que no la pase mal en estas fechas, para que se vaya con algo esta Navidad, ¿verdad? Un pequeño regalo, no es mucho, pero lo hacemos de todo corazón, ¿verdad? Sí, aquí en Canal 20 ha llegado doña Gregoria hasta nuestros estudios. Acá la trajo un amigo y si usted quiere colaborarnos con una canasta o con lo que sea, una libra de arroz, una libra de frijoles, de frijoles, no sé, cualquier cosa, es bienvenida acá, ¿verdad? Para hacer una canasta. Así que, para Canal 20, José Antonio Salazar.